Que bávaro mi gente bonita, así que vamos a seguir bailando y esto dice Zúmale Y este es el bailongo, rico con tañoso Y este es el bailongo, rico con tañoso Se puede bailar con la punta en pie, como un merengue, la mano reggae Se baila en pareja, o solo también, en las autopistas, en la discoteca Bailongo, baila bailongo, bailongo, baila bailongo Y este es el bailongo, rico con tañoso Y este es el bailongo, rico con tañoso Se puede bailar con la punta en pie, como un merengue, la mano reggae Se baila en pareja, o solo también, en las autopistas, en la discoteca Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo y baila bailongo Cólise Y este es el bailo hondo, rico contagioso Y este es el bailo hondo, rico contagioso Se puede bailar con la punta del pie, como un merengue, la mando reggae Se baila en pareja, o solo también, en las autopistas, en la discoteca Bailo hondo, baila bailo hondo, baila bailo hondo, baila bailo hondo Y otra vez Música Bailo hondo, baila bailo hondo, baila bailo hondo, bailo hondo y baila bailo hondo ¡Suscríbete!